El ingeniero Juan Carlos Lantigua hizo un llamado este miércoles a la población en general a preservar el preciado líquido, ya que el servicio será interrumpido los días 4 y 5 del presente mes en esta ciudad de San Francisco de Macorís, con el objetivo de corregir algunas averías que presenta la tubería. Nosotros estamos programando un trabajo para los días jueves 4 y viernes 5 de este mes con el fin de mejorar lo que es el servicio de agua potable, principalmente lo que es la parte céntrica, el centro comercial de la ciudad, y por lo cual vamos a suspender el servicio en prácticamente toda la ciudad estos dos días, por lo cual pedimos a la población que tome las medidas de lugar para que estén preparados. Tenemos pendientes de suspender ya para mañana, es posible que ya entre jueves y viernes nosotros tengamos el trabajo concluido y así seguir mejorando lo que es el abastecimiento de agua en toda la ciudad. NTN, Robinson Polanco kilómetros lo que merece un Ministerio de Mezita un momento deb saxomo